Fue el momento de presentar al invitado, aquí está Chiqui el de la Vaina. ¿Qué es lo que es, mío? Saludos, bendiciones. ¿Cómo tú estás? Estamos heavy, ¿verdad? No, el tipo tiene un flow que ya tú sabes. Villarona tenía que decir, yo vení con los cacabeles también. Entonces el tipo, ¿eh? Entonces tenía que llamarme, mira, va Chiqui el de la Vaina. ¿Entiendes? Entonces yo he venido, busco los morenos y llegamos. Chiqui. Tú estás todo, tú estás todo. Bienvenido aquí a Los Osobros. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Y muchas bendiciones a todo el público tuyo. Bendiciones. No, tú sabes que estamos activos. Nosotros siempre queremos hacer lo mejor aquí en la plataforma. Chiqui el de la Vaina, todo el mundo lo conoce por la forma en que tú vas a hacer tus canciones y las pegadas que ha tenido. ¿Qué te trae por esta zona de San Francisco, Macorí y todo el Cibao? Estamos dándole calor a la nueva canción que se llama No Hay Nadie. Andamos de media tour con Kamali Music Group, la nueva compañía. Y estamos dándole calor a eso, que es los nuevecitos. No, pues, Otanito, te veo ahí como romántico. Pues tú le metes al primer nego. Variando, variando. Variando. No, así es un artista que tiene varios estilos. Cuéntame, ¿cómo nace Chiqui el de la Vaina? Para los muchachos que están activos. ¿Cómo nace Chiqui el de la Vaina? Chiqui el de la Vaina nace en el 2006 en un dúo de rap. Y de ahí fui forzando, forzando, forzando profesionalmente. Lo hice en el 2016. En el 2018 tengo mi pegada. Y ya lo demás es historia, gracias a Dios. Claro, claro. Es decir que tú nunca te cansaste. Y tú siempre soñaste con estar en el momento que está ahora. Eso es así. Siempre, siempre. Yo soy un luchador incansable, en verdad. Yo no me detengo. Yo siempre me mantengo trabajando y haciendo la cosa bien, ¿me entiendes? Para traer los frutos. Claro, claro. Así es. Entonces, te veo con otros colores. Veo que estás ahora mismo innovando en lo que es tu carrera. Cuéntame eso. ¿Quién produjo el tema, el audiovisual? El tema lo produjo Draco y Vicris. Unos productores durísimos. Mucho respeto para ellos. El audiovisual lo produjo Dream TV en Estados Unidos. Fue el video ya elaborado. Ok, ok. No, yo sube que ese video no fue aquí. No, eso fue en aguas extranjeras. Este dembow que está surgiendo ahora con tus compañeros, los demás artistas. Chiqui de la Vaina, vuelve a hacer ese dembow que la gente ahora mismo está usando en los barrios, en los teteos, como le están diciendo. Tenemos uno prendido en candela que se llama Que Toque de Que, de Que, Bullying 47 y Chalochá. Cuenta ya, ayer le entró a su primer millón de views, gracias a Dios. Bueno, orgánico, no inyectado, orgánico, flow Olga, gracias a Dios contamos con eso en la calle Prendido. Y también Mebuco, que está en el Bajo Mundo Prendido también. El mayor clásico, Seki Bicini, Jomel del Meloso, Kimiko Ultramec y este servidor. Es decir, que tú tiraste ese tema ahí, pero no descuida lo tuyo. No, imposible, imposible. Porque los seguidores son esa gente. Nosotros tenemos una carretilla de dembow, nosotros hicimos ese crossover, fue breve. Para seguir soltándolo de nosotros. Claro, claro, no, y el sentimiento, sabe que es la mamechula hacia el pecho. Sí, le gusta, le gusta. Ese tipo sí canta bonito. Me lo pedían y ya eso es. Claro, claro, es así. Chiqui, los nuevos talentos. ¿Qué tú le puedes expresar de tu experiencia como artista pegado ya? Un consejo a esos soñones por aquí, tú sabes, vamos a mantenerlo ahí. Esos artistas que, talentos que quieren ser artistas. Que trabajen, no se detengan, no permitan que a nadie le bloquee sus sueños. Honren a su padre y su madre. Tengan disciplina, que es lo primero. Y respetar, ¿me entiendes? Si usted cumple con esa medida, a usted le puede dar cualquier espacio, cualquier tema, cualquier colaboración, ¿me entiendes? Porque ahora estos chamaquitos a veces se la creen más que todo el mundo, ¿me entiendes? Y no respetan una trayectoria vieja que hay atrás, ¿me entiendes? Yo respeto todo eso, por eso a mí me sale la cosa bien con todos los exponentes. Claro, claro, es así. Señores, llegamos al final del programa Los Osos Obrosos. Y qué manera de pedir con el audiovisual de Chiqui de la Valle. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas bendiciones para todos. Ya ustedes saben, señores, hasta el lunes. Por las redes y los contactos. Arroba Chiqui, el de la vaina. Todas mis redes y mi plataforma digital. Arroba Chiqui, el de la vaina. K de kilómetro y I latina. El de la vaina. Y ustedes saben. Ahí está, señores. Esto hasta el lunes. Ya ustedes saben. Que yo te encontrar y te conecte en mi camino. Recuerdo el primer día de hacer el amor contigo. Que me susurraba que te encanta estar conmigo. Que si yo te juraba por siempre yo estar contigo. Que si yo te juraba por siempre yo estar contigo.